Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo meter Lo que dicen en lo que hay es sobre mí y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Eso deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar más nunca mamá Baila, placa tap, placa tap, como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hey, cuéntale Parte por parte Como tenemos eso y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placa tap, placa tap, como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar